Inmediatamente al conocerte Cambiaste mi vida para siempre Porque todo es tan diferente Si te tengo a mi lado Lo que antes era necesario Ahora se ha vuelto secundario, baby Con solo verte a diario No necesito más, no necesito nada Que me falte todo, pero no me faltes tú Todo lo tengo, mami, si estás tú Todo, todo, todo Porque contigo es más que suficiente Que me falte todo, pero no me faltes tú Todo lo tengo, mami, si estás tú Todo, todo, todo Porque contigo es más que suficiente Vente pa' mi casa y traje tu maleta Quiero que seas mía todita completa Yo lo sé, pa' toda la vida te quiero tener Porque pa' mí es tan fácil quererte Todo lo que buscaba, todo lo que buscaba Todo lo que buscaba, lo tiene Y yo solamente un tonto Con suerte, con suerte, con suerte Con suerte, con suerte de tenerte Ahora se ha vuelto secundario, baby Con solo verte a diario No necesito más, no necesito nada Que me falte todo, pero no me faltes tú Todo lo tengo, mami, si estás tú Todo, 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 todo Porque contigo es más que suficiente Y que me falte todo Pero no me faltes tú Todo lo tengo, mami, si estás tú Todo, todo, todo Porque contigo es más que suficiente Porque contigo es más que suficiente